Muy buenas noches mis amigos en el día de hoy, para garantizar la salud de nuestras aves voy a hablarles sobre las vacunas. Las vacunas son unas sustancias que sirven para prevenir enfermedades, no para sanarlas. Cuando un pollito se está enferma de alguna enfermedad, digamos meucasto, en mis grupos de whatsapp en varias ocasiones me mandan pollitos todos pollitos ríos. ¡Ay! ¿Qué le podemos hacer a este pollito? ¿Qué le podemos hacer? Ya a este pollito no hay absolutamente nada que hacerle porque ya tiene la enfermedad. Las vacunas no les olviden, son preventivas. En esta tarde voy a explicarles las principales vacunas que colocan el día, el método de aplicación. Se debe permanecer en la nevera, en la nevera en la parte de abajo, no en el congelador sino en la parte de abajo. Vamos a utilizar las vacunas. Se utilizan las siguientes vacunas. El día 10 utilizamos la vacuna que viene en esta presentación que se llama Hipra Gamburo, el día 10. Esta vacuna se puede suministrar oralmente, fumigada o en el agua de vidrio. En los pollos, ustedes que tienen pequeñas cantidades, también se puede usar una gotica en el ojo del pollo y Hipra Gamburo. El día 12 utilizamos la vacuna contra el Neocastri. El Neocastri y la bronquitis. Esa vacuna viene en esta presentación. El día 16 vuelve y se aplica esta misma, Hipra Gamburo, en el agua de vida o en la fumigada. En el agua de vida o en la fumigada, no hay ningún problema. Se aconseja una fumigadora que sea de batería o a más presión porque una fumigadora de espalda no logra la presión que necesitamos. Pero si no se tiene sino una fumigadora de espalda, se gradúa de acá en lo mínimo. Se le aprieta a cabo en la hoquilla que quede botando solo, humito. Y el día 19 volvemos y aplicamos la vacuna contra el Neocastri. Ese es un buen plan de vacunas. Las vacunas, cada que se va a aplicar una vacuna. Si es en el agua de vida, se debe aplicar cloro, se debe neutralizar el cloro con algún bloqueador de cloro y con su tipo. La vacuna se puede mezclar de la siguiente. Venden un disolvente. Un disolvente. Mis seguidores en WhatsApp que manejan pequeñas cantidades de pollo para que no compren una dosis de estas que es para 5.000 pollos. Y apenas tienen 100 o 200 pollitos, utilizan una pequeña cantidad del frasquito. En la mezcla. Este, digamos, ya no sirve porque se utilizó todo el frasco. Todo lo que hay mezclado toca que gastase de una porque lo que se gaste desde acá en el frasco, lo que se disuelva con el disolvente. O con el agua, por lo impotable que sea, ya no sirve para acá. Lo que deben de hacer, digamos, este. Este no se puede mezclar con nada. Y tenemos, y digamos que tengamos poquitos pollos. Entonces cogemos y sacamos un poquito de acá. Un solo poquito. Más o menos calculando lo que necesitemos. Y lo otro lo cogemos y lo guardadito y en conservadita las vacunas. Y esto. Lo que sobre de esta mezcla, digamos, van a utilizar en goteros esta cantidad de esta mezcla. O en el agua de vida. Lo que sobre de acá deben de aplicarle algún desinfectante. En este caso aquí tenemos biodez. Entonces le aplicamos algún desinfectante a lo que sobra de esa agua. Aquí tenemos biodez. Estos frascos de las vacunas. Estos son frascos que tienen un virus vivo. Una cepa viva. Que es peligroso si se deja suelto en la grana. Las vacunas que quedan. Que quedan así los frascos vacíos. Como estos son virus vivos. Que puede traer infectación a la grana. Deben de conservarse en un frasco con desinfectante. Con desinfectante que se llevan a un sitio final. Se les echa biodez. Algún desinfectante que tengan. Puede ser cloro, yodo, especifico. Lo que tengan. Pero deben de desinfectarse. Porque estamos hablando de un virus vivo. Los frascos que dan con la vacuna. No deben dejarlos por activarados en su granja. Porque eso les trae contaminación. Como estamos hablando. Que yo tengo mucha gente en el WhatsApp. Que maneja poquitos pollos. Lo que le sobre. Lo que no le hayan disuelto ninguna cantidad de líquido. Así sea ese disolvente azul que venden. O agua destilada. Eso, ese poquito que sobre. Lo pueden dejar para la otra vacuna. Y lo guardan en la nevera. En la parte de abajo. Hoy en día. Hay en muchas partes que el ICA. Visita una granja. Los que ya empiezan a agrandarse. Con más de 5.000 pollos. Se debe manejar un formato de vacunación. Se debe manejar un formato de vacunación. Que lleve. Que lleve la fecha. La edad del pollito. El tipo de vacuna. Y la vía de aplicación. Cualesquiera puede hacer un cuadrito de esos. Para llevar una vacuna. Un control de vacunas. Aceptable. Bueno. Simplemente. Son cuatro vacunas. Día 10. Día 12. Y día 16. Y el cuadrito. Para guardar las vacunas. La fecha. Donde van a aplicar la vacuna. El día del pollito. En este caso. El día 10. Y la vía de aplicación. Que es. Si. En este caso. Que fue oral. Entonces colocamos oral. Si ustedes de pronto. Hicieron fumigada. Entonces colocan. Aspersión o fumigada. Como les parezca. O digamos la. La control neocastric. Para evitar que se. Puede aplicar. En una gotica. En el ojo. Entonces ustedes colocan aquí. Ocular. Eso es todo por hoy amigos. Adiós.